Prohibido amor Prohibido amor, mi prohibido amor, prohibido amor, mi prohibido amor, dicha la razón, yo te quiero, con el corazón, yo te amo Prohibido, el de tu vida es escondido, te llevaré siempre conmigo, guardado aquí en mi corazón Prohibido, nunca sabremos hasta cuando, mi corazón te siga amando, ni lo prohíbe mi razón Y no lo saben mis amigos, nadie sospecha que es contigo, solo tú y yo somos testigos, haré lo grande de este amor Por lo mucho que yo te quiero, tú siempre serás lo primero, no me dejes le pido al cielo, tú eres mi verdadero amor Prohibido amor, mi prohibido amor Prohibido amor, mi prohibido amor, dicha la razón, yo te quiero, con el corazón, yo te amo Prohibido amor, mi prohibido amor Prohibido amor, mi prohibido amor, dicha la razón, yo te quiero, con el corazón, yo te amo Lucho por no amarte y no puedo Prohibido amor, mi prohibido amor Prohibido amor, mi prohibido amor Tú eres la razón, yo te quiero Con mi corazón, yo te amo Tú y yo como valle en el paraíso Pero el destino si lo quiso Aunque este amor no puede ser Por lo mucho que yo te quiero Tú siempre serás lo primero No me dejes le pido al cielo Tú eres mi verdadero amor, amor Escúchame por favor Prohibido amor, mi prohibido amor Prohibido amor, mi prohibido amor Lucha la razón, yo te quiero Con mi corazón, yo te amo Ay, ay, cúmulo Música Prohibido amor, mi prohibido amor, prohibido amor, mi prohibido amor, lucha la razón, yo te quiero, yo te amo, se va